Cualquier cosa hecha con la auténtica vocación es recomendable ahora mismo. Yo creo que es el momento de las vocaciones y de la pasión. Si uno lo elige porque le han dicho, porque le parece, porque igual se gana dinero, ya no quedan huecos para eso. La creatividad para empezar es un instinto humano muy básico y que aplica tanto el ama de casa como el abogado como el publicista. No hay diferencia, nosotros nos hemos apropiado del término, pero en realidad creativo es cualquiera que quiere solucionar algún problema de una manera no utilizada hasta ese momento. Y no, la creatividad es un hábito yo creo. Hay que tener un cierto talento natural y luego hay que practicar ese hábito. Tenéis Twitter, tenéis redes sociales, tenéis la globalización, pero se van a tres. No penséis que el proceso se va a acabar con la otra vez. Paciencia, construir. Ya no es una cuestión de la crisis, yo creo que lo conservador siempre es un tópico, pero siempre ha sido un riesgo. Lo de mantenerse siempre igual es mentira porque el mundo, ahora es muy evidente que es cambiante, pero siempre lo ha sido. No hay nada que permanezca para siempre, estamos en movimiento constante. Por tanto la creatividad es que es una obligación. Ya te digo, para nuestro oficio y para cualquier oficio es una manera de resolver problemas, al final es un método de resolver problemas. Y por tanto, como la vida se compone fundamentalmente de problemas, si no aplicas la creatividad difícilmente sobrevives. Otra cosa es que hay que aplicarla más o menos con mayor regularidad. Te digo que es un hábito y que al final ese hábito hay que ejercerlo en el día a día. Y es verdad que hay entornos en los que no se genera una predisposición y entonces pasa lo que pasa.